Me alegro, me encanta que lo digas. Yo estoy de acuerdo con vos total, pero total. Tengo un equipo de lujo. Bueno, quedan cuatro y tienen que quedar dos. De los cuatro están Hernán, Virginia, Matías y Benjamín. Vamos a ver quiénes son los dos que quedan. No quiere entrar, ¿eh? Mirá que no quiere entrar, ¿eh? ¡Opa! No entró ninguno, vamos a tener que hacer así. Todavía no entró ninguno. A ver. Quien no va a llegar a la final, quien no tiene posibilidad ninguna de mostrar su puntería con el corchito es... ¡¿Quién, Mico?! Nuestro macho bus del día de la fecha, que dio todo y no le vamos a dar nada a cambio. Hernán, lo siento mucho. Atájate el pelotazo este. Uno más, uno más y vemos quién es la final, ¿eh? Y ya estamos, ¿eh? Uno más, ¿eh? Ya se viene la final del corchito, ¿eh? Ya tenemos la final. De los cuatro que quedaban, ¿quiénes eran los favoritos? Andrew. Benjamín, Matías y tercero estaba Hernán. Benjamín, Matías, Hernán y... Y bueno, a Hernán ya lo eliminamos. A Benjamín lo veo acá en carrera, Benja. Te veo en carrera, Benja. Quien no va a estar en carrera, quien no tira el corchito. Quien quedó afuera, a pesar de sus buenos augurios para sí mismo, es don Matías Martín. Dale, Matías, por favor. Dale, Matías. Por lo tanto, tenemos a Benjamín Rojas. ¿Quién más? Y a Virginia Tacuña... ¿Quién más? ¿Eh? En la final. Ya está. Ya llegaste a la final. Ya llegaste a la final, no la puedo creer. Vamos a una pausita muy chiquitita, mientras amamos todo para jugar al corchito y ya venimos, ¿eh? Ya estamos. Matías para la final del corchito. La esquivana Valeria Goldman, que en este momento está recibiendo quienes salieron como socios telefónicos. Están saliendo los ganadores, ¿no? Están saliendo los ganadores. Ya tenemos, ya tenemos el primero. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Quién anda ahí? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo te llamás? Laura. Hola, Laura, ¿cómo andas? ¿De dónde sos, Laura? Ay, de Maipú, Mendoza. Vamos, Laura, Maipú, Mendoza. Hoy estamos con los viñedos full, ¿eh? ¡Ay, chico! ¿Qué? ¡Muchas gracias! ¿Estás contenta? ¡Soy divino! ¿Llegaste a la final del corchito? Ay, sí, recontenta, feliz. Bueno, Florencia, ¿a quién querés elegir? Laura, perdón. ¿A quién? Disculpame. Laura, ¿a quién querés elegir de los dos? ¿Con quién pensás que tenés más suerte de los dos para llegar a la final y ganarte el auto? Con ella. ¿Con ella? ¿Con Virginia? Sí, Virginia. Bueno, muy bien. ¿Te puedo decir algo? Decí, por favor. ¿Cuándo vas a ser macho bus vos? ¡Soy divino, Nico! ¡Soy divino! ¡El amo! ¡El amo, el amo bus! ¡Dale que hay lomo, dale que hay lomo! ¡Hay lomo! Estoy un poco mayoral, estoy un poquito mayoral. Big macho bus. Pero si es necesario, le pongo el pecho a mí y todo lo que me dicen que hay que hacer, yo hago, ¿eh? No hay problema, ¿eh? Sí, sí, hacerlo. Gracias, Laura, me haces sentir joven con eso que me dijiste. ¡Soy divino, sos re joven! Gracias, te mando un beso grande. Bueno, ya elegiste a Virginia. Y el siguiente llamado, ¿quién es? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo es tu nombre? Florencia. Hola, Florencia, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos, Nico? ¿Estás contenta? Llegaste a la final. Sí, no lo puedo creer. ¡Eh! ¿De dónde sos vos? De Mendoza también, de Bacruz. ¡Vamos con Mendoza! ¿Qué pasa con Mendoza? ¿Cómo tira la parra? Es una cosa lo que tira la parra. Es una cosa increíble. Bueno, ya estás elegida, digamos. Estás con Benja, ¿sí? Vamos, ya. ¿Le tenés Ben? Le giré a él, así que me encanta. Ah, perfecto, mira, justo. ¿Y le querés dar algún consejo, algo que hayas visto en los otros programas que hay que hacer con el corchito? ¿Alguna cosa? No, no, no. Suerte. Lo dejás en su mano. Lo dejás en su mano. Gracias, Flor, vamos. Bueno. ¿Arranca, Virginia? ¿Arranca, Virginia? Dale, Virginia. Ya, tú sabes, al mejor agradecimiento. Puedo agradecer, para agradecer a César Rajoy, que me maquilló y me peinó para Blanc Noir. Y ahora que agradecí, ya puedo seguir recibiendo. Concentrate, dale con tranquilidad, es el mejor de cinco. Hace una posición rara, un estilo complicado, pero puede tenerlo suyo. Este es bien deportivo esto. La Gran Panamá. Un poquito lejos. Yo voy a ese, ¿no? Sí, vos vas a ese. Pensé que era más lejos, se ve como todo más grande. Viste, todo se por telé se ve todo más grande. Pero es cerca, pero es difícil, ¿eh? Hasta dónde puedo ir. A ver, Benja, mientras no corras el banco, no podés correr nada. Mientras no corras nada, podés hacer todo. Tiró. Y Cortina, Cortina da en pecho. Por ahora, cero para los dos. A ver, Virginia. Sí. Virginia, ¿no se vieron que tiene un estilo como que de arriba? Sí. Yo más saqué de abajo. Rubio, Benja, saca de abajo. En el borde. Esa me gustaría ver la repetición de esa, ¿eh? No está. Entonces no la quiero ver, de ninguna manera. Porque no estamos apurados, no podemos. A ver, Virginia. Para. ¿Estás segura? Ella va de arriba, saca de arriba, como en el tenis. Le raste más o menos por dos bancos. Como por bastante, ¿no? No, bastante. Sí. Y él saca de abajo como en el pádel. Necesito un bowl de skate, yo, para embocarte. ¡Ay! Qué cerca. ¿Viste que te parece que lo tenés, pero no lo tenés? ¿Cuántos van? Tres tiros cada uno y ninguno embocó nada. ¿Y seguimos nomás nosotros? ¿Eh? ¿Uno y uno? Después vamos a penales. Uno más, Virginia, a ver. Insiste con ese tiro y se va lejos y por ahora nada. Es este, ¿eh? ¿Este decís? ¿Le tenés fe? Flor. ¿Ah, qué? Perdóname, ¿por qué dijiste Flor? Flor. Ah, por Flor, por recorrer. Ah, por Lucía Telefónica. Es verdad, no, porque le dijiste Flor. Pensé que estabas hablando con mi Flor. ¡Florencia! Flor. Flor. Acá estoy, vamos, Berta, vamos. A ver. Intentaron cuatro veces. Ninguna de las cuatro veces lograron embocarle. Ahora, si embocas uno y el otro no, hay ganador. Pausa. Anita, querida, viniste. Pausa. Y ya regresamos. Es la brusca. Es la brusca. Muy bien, ojo que ahora se define Te están tirando con el plumero Bueno, un tiro de Virginia ahora Si Virginia invoca, estás obligado a invocar O perdiste el auto y se lo haces perder también A Florencia No, no va a pasar ¿No va a pasar? Bueno, Virginia, ¿cómo venís? Este se lo dedico a Martín Churda Es muy difícil, se dedicas a Martín Para, antes de que tires Ese estilo, yo te digo, es muy complicado Estilo Vázquez es complicado Pero a mí me gusta lo difícil Después tiene más mérito el logro Es cabezuda Bueno, me queda de color arriba Bueno, atente porque esta es una situación Igual mejoraste mucho con respecto Por lo menos le pegaste a la copa Se escuchó clink que no se escuchaba Pero la cosa es así Si Benjamín ¿Estás ahí, Florencia? Sí, estoy acá, Nico Súper nerviosa Si el pequeño Benjamín No, Benjamín No, Benjamín No, Benjamín Llega a invocar Llegan en un auto cada uno Nada menos Esa máquina que estamos mostrando Mirá Nos hacemos un viaje, Flor A ver Obvio Atención A ver si va a ocurrir eso Medio que se te quedó como pegado al pulgar No, sí Estaba medio pegoteado La transpiación El postre, el postre se te pegó El postre Bueno Ahora es así Tiran uno cada uno Si ella mete y vos no metés Para, pero no, primero arranca ella Vos acabas de tirar Estás nervioso Se te descolocó la situación Pensaba que lo ganabas Este se lo dedico a mi banda Virgin Pancakes Que tocamos el 19 En Velvet Brandy Los esperamos a todos Muy bien Con la banda El bajista le mandó saludos hoy Bajo de San Isidro Hablando de abajo Virginia Virginia insiste con ese tiro Que para mí es difícil Pero bueno Esta besota Se lo dedico a mi banda De cuando me sonreís Miércoles 22 horas por Telefe Voy con el auto A ver A ver A ver si vas en auto Paco, Julieta Le dejo para ustedes A ver si Florencia va en auto con vos No lo consigo Le parece que lo tiene ¿Viste Florencia? Parece que está ahí Pero Está ahí Está ahí La cajita Laura, ¿estás ahí? Sí, estoy acá Estás viva Laura todavía Estoy al punto de desbordarte Pero estoy acá Mirá la repetición Mirá, mirá Le pegaste en el borde de la copa Mirá Ay, cayó para afuera Palo y afuera Bueno A ver Virginia A ver Este se lo dedico al señor Pancho Dotto Gracias al cual lo viste acá Va con el estilo panameño Pero no consigue Es muy difícil Si metés ganá Benjamín Si metés ganá Si metés ganá Si metés ganá Metió Metió Y metió y ganó ¡Ay, señores! Benjamín 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 El ganador del día de la fecha Gran final Que lo disfrutes mucho Gracias Gracias a la maquinita No puedo hacer Pero ahora No peleamos Hay que saber Muchas gracias por haber estado acá Y vino al portfolio que hiciste Muchas gracias Chau Nico Chau Nico Gracias por todo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Florencia ¿Estás ahí? Sí, estoy acá Estoy muy loco porque Te ganaste un auto Florencia Sí, desde acá Te ganaste un auto Te llamaste y te ganaste un auto Ahí está Que lo disfruten mucho Chau linda Ya, ya, venga Gracias Hágame un huequito que usted va Me encanta hacer este programa Me encanta tener a estos invitados Muchas gracias por haber estado con nosotros Nos vemos el sábado que viene Acá El sábado Una millón que te da Chau Hasta el sábado ¿Qué es lo que sientes?